Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes llorar más, tenía que pasar Si quieres un amor, aquí sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes llorar más, no debes llorar No debes llorar más, tenía que pasar Son cosas del amor, que ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor